hola 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 amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estoy con mi costal de papa no se crean es mi costal de comida hoy estamos dando de comer las gallinitas ya pero hoy les traigo un vídeo bien bonito danuska por favor dile qué trae el chico y el tema de hoy día le dejo a la música para que hable esa parte yo mientras voy a comer a las gallinas para poder hablar un poquito y explicarles un poco más del tema bueno pues el día de hoy les voy a explicar bueno les vamos a explicar cómo reconocer a unas gallinitas por edades de 3 4 5 hasta las más adultas que tenemos que es de 6 meses 7 meses entonces el día de hoy vamos a empezar con la más pequeñita que es ella que es una ponedora de color café y pues eso amigos hoy vamos a hablar un poquito de cómo dijo danuska cómo reconocer a una gallina adulta hasta que sea tierna de todos los meses acá tengo gallinas de tres meses cuatro meses cinco meses y una que tiene ya ocho meses aproximadamente siendo así amigos vamos a empezar con la gallina de tres meses y medio una gallina de tres meses y medio voy a volver la cámara para que ustedes puedan ver ya ahora sí vamos a ver miren amigos una gallina pequeña como ustedes están viendo esta vez tenemos estamos viniendo aquí con una gallina de raza pone ahora porque la gallina criolla de tres meses y medio que hemos comprado con ella aún no sube recién van a subir pero ya aquí les quiero explicar un poquito de cómo darnos cuenta que una gallinita es tierna para empezar con una gallina es tierna en el sonido en que hace la gallina tierna a pesar de que es hembrita tiene sonidos como como igual que la voz de una persona no que a medida que va creciendo se hace más maduro se hace más grueso ahora te escuchen escuchen miren cómo va a ser ruido no es es un ruido es un ruido diferente a que cuando tú agarras una gallina adulta la cual ahorita lo vamos a comprobar otra forma más de darte cuenta de cómo es una gallina tierna es en la forma de sus patitas sus patitas de ellas son delgadas de las más tiernitas son delgaditas amigas amigos son delgados y van a ver que la gallina más adulta va a ser un poco más grueso y exacto y también otra cosa más es que las gallinas tiernas todavía no tienen escamas por lo general las gallinas tiernas recién están lisos esta parte y ya van a ver que las gallinas adultas tienen escamas son un poco ya más como que tipo ácaros que se podría decir los que tienen los que llevan en su pata entonces esta de acá es una tierna una bebé y otra cosa más y una más es por la contextura miren la contextura es súper delgado amigos por más que está gigante la contextura es delgado miren esta gallina esta gallinita de acá miren la contextura es delgado amigos delgado de tres meses y a medida que va pasando el tiempo vamos a llegar a los cuatro meses de una gallina la cual tenemos aquí todas unas cuantas gallinas todas ellas son de cuatro meses agárrala cualquiera escuchen el sonido ves yo les dije escuchen el sonido ahí está escuchen el sonido entonces amigos esto de acá estoy acá este sonido que ellos van haciendo es este más grueso se han dado cuenta se han comparado con el sonido de la gallinita pequeña de tres meses está acá ya es un poco más tosco su forma de ser ahora otro ya mira miren la parte de sus patas y a sus camas se va haciendo como que ya se va haciendo formando como que tipo de ácaros ya que es parte de ellas no es parte de las aves y ya se ve más grande las patas que también es otra cosa que les iba diciendo y ahorita vamos a darnos cuenta también en las uñas el otro no les mostré sus uñas son más pequeñas pero también una de las formas de reconocer a una gallina adulta es las uñas miren las uñas acá ya son enormes y ahorita van a ver cómo es de una gallina más adulta de ocho meses siete meses siendo así ahora quiero que demuestres el tamaño ya cada por más que sea de cuatro meses el tamaño ya es un poco más grande miren en la anchura de su vida de la gallina miren amigos es un poco más ancho ya su cuerpo se va volviendo más ancho miren miren ya es un poco más ancho el cuerpo de la gallinita a diferencia de la gallinita de tres meses y medio que tiene la anchura un poco más delgado ahora nos vamos a esa a esa claro esa a una gallina de cinco meses esa ya está un poco coja por lo que veo o también puede ser el gallo a la gallina negra que desde que hace rato se hemos agarrado no la gallina negra la principal a esta de acá ella de acá amigos que ahorita lo vamos a agarrar ya tiene sí ajá ya tiene cinco meses y sus medios no hay a cinco meses y medio ya han visto gallinas de tres meses la pequeñita ya ya han visto la gallina de cuatro meses la del fondo la negrita y ahora vamos a ver cómo es una gallina de cinco meses y medio les dije vamos por meses también me hubiera gustado mostrarle gallinas de un mes de dos meses no sólo que acá en el campo sólo traigo aves ya de tres meses en adelante entonces amigos ahora vamos a analizar la gallina de cinco meses y medio es una de las más guapas es una de las más bonitas que tenemos en el gallinero y la verdad es bien linda por el plumaje que se carga por el tamaño que se carga a pesar de tener recién cinco meses probablemente a seis meses va a llegar más grande y más emplumadita siendo así vamos a empezar por la característica de su patita miren la pata de ella ya es más gruesa que las patas anteriores ya parece esas miren esas patas amigos que gigantes tienen las patas las gallinas la verdad ya como tiene cinco meses también la parte más gruesa y aparte las uñas son más toscas y son más gruesos que los que han visto son uñas todos acá son uñas gruesas otra cosa para darnos cuenta es que este ya el plumaje es más adulto tienen le hace ver un plumaje adulto el plumaje también uno se da cuenta si es tierno no y la otra forma de darnos cuenta es que ya va a ser una gallina que va a poner huevo cuando ya le suelta el piso y ya tiene esa postura de gallina fíjense que ya tiene el ancho de una gallina que ya pone huevo no pero ya todavía no pone huevo recién tiene cinco meses ahora tenemos una gallinita muy especial la blanquita pero pero la nusca no lo va a cargar porque la gallinita se ha ensuciado no la gallinita la que están viendo esa gallinita que ustedes están viendo la blanca se ha ensuciado se ha roto un huevo encima por tosca se había caído este había pasado un percance y a la gallinita se le ha roto el huevo encima entonces amigos como esta gallina es una gallina de ocho meses no no es de ocho meses esta gallina ya es una gallina de un año amigos de un año más incluso tiene un año y tres cuatro meses ya es una gallina vieja es una gallina de huevos verdes pero hay algo que ustedes se van a decir si es una gallina ya adulta porque no está más grande que las demás gallinas es porque amigos acá les tengo un dato es que cuando las gallinas ya pasan del año vuelve pierden su peso todas las gallinas y gallos cuando pasa de un año ya pierden su peso esta gallina como ustedes han visto ya tiene más de un año un año y medio aproximadamente y se nota que es que ya está empezando a empezar a perder su peso prácticamente la gallinita ya que ustedes también de acá ya no va a ganar por más que le demos engorde ya no va a ganar más peso por el simple hecho de que ya está pasando su edad no su tiempo de vida y eso pasa con las gallinas amigos tú por más que tienes una gallina súper 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 gorda cuando ya pasa la edad de un año es donde va bajando de peso ese consejo les recomiendo que entonces la mejor etapa para comprar tus gallinas o la mejor etapa para consumirlas viene a ser nada más y nada menos de los seis meses hasta los diez meses que de ahí para adelante la gallina pierde todo lo que ha conseguido durante los primeros meses siendo así amigos hoy hemos hablado de cómo reconocer gallinitas la verdad un vídeo muy interesante muy bonito espero que les haya gustado más adelante tal vez les enseñe a cómo reconocer una gallina de un mes y de dos meses no ya que debido abajo tenemos esas gallinas tiernas acá no lo podemos traer por el mismo hecho de que es más abierto amigos el lugar es abierto y una gallina tierna prácticamente se nos llegaría que se nos llegaría a morir siendo así estaría dando por culminado este vídeo y las personas que no han visto el vídeo de cómo reconocer a un gallo adulto pues pueden ir en ver el vídeo de ayer no eso grabamos y así que amigos nos estaríamos despidiendo cuídense espero que tengan un bonito día chau chau